Estamos con Agustina Bazzi y tenemos invitado, Agus. Así es, tenemos invitado. Vamos a hablar de educación digital en la ciudad de Buenos Aires y puntualmente de un proyecto que lo que hace es crear un museo dentro de un juego virtual que se llama Minecraft, que se usa con fines educativos. Bienvenido. Y para eso lo tenemos a Roger Prado. Él es facilitador pedagógico digital. Le damos la bienvenida. Hola, Roger. Así es, gracias por la invitación. Sí, sí, yo me desempeño en la escuela 10, distrito 18. ¿Dónde queda la escuela 10? En Villaluro. Está entre Villaluro y Vélez. Está como ahí una riña, no se sabe bien. Le mandamos un saludo entonces a todos los alumnos de ahí, por favor, porque después se lo reclaman a esto. Por eso le digo, Roger. Sí, porque vamos a hablar de ello puntualmente, así que también, obviamente, que deben ser nombrados. Y bueno, este proyecto, como decía, se basa en la creación de dos museos puntualmente relacionados a la vida de San Martín. Y esto nació desde una efeméride el 17 de agosto, el año pasado. Y bueno, empezando a explorar, buscando, viendo que no había por ahí conocimiento o videos relacionados dentro de lo que era San Martín y Minecraft, que es algo que los chicos manejan mucho, sobre todo acá en la escuela. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo para que quede colgado? Y cuando alguien busque, algún compañero, algún chico busque San Martín, que le salte también algo en su lenguaje. Entonces empezamos a explorar. Conocimos este Museo de Chapeyú, que es un templete en realidad que protege la casa natal de San Martín. Y próximo encontramos el otro museo, que es muy nuevo, 2014, 2016, que está en Mendoza, que es la casa de Elsa más grande. Que, bueno, ahí dentro de toda esta exploración, para llegar a poder construir el museo, tuvimos que indagar un poquito y ver que en realidad esa casa de él se había tapado con un local, era un local de ventas. Después cuando encontraron y rastrearon todo esto, empezaron a perforar ahí y a levantar, y encontraron restos de esa casa. Entonces por eso, cuando vayan a ver el museo, van a ver que está todo vidreado, el piso es todo vidrio, y abajo están los restos de la casa original. Y bueno, todo esto dentro del entorno Minecraft, que lo trabajamos bastante desde la pata de programación, la pata de educación digital, y puntualmente esto no es una materia informática, sino que está acoplado a los contenidos de conocimiento del mundo, de ciencias sociales, y se incorpora en todas las áreas la parte de educación digital y la incorporación de nuevas tecnologías. Y ustedes han intensificado esos contenidos, ¿no? En el último tiempo, nuevas tecnologías. Sí, justamente en la escuela en la que yo trabajo, me desempeño como facilitador, una escuela intensificada en nuevas tecnologías, que bueno, está buscando siempre como espacios para innovar en todas las áreas. Siempre tratando de potenciar esto del nuevo lenguaje de los chicos, el pensamiento computacional, que no necesariamente es en sí computación, que cuando éramos chicos teníamos la materia de computación, después informática, bueno, acá es una mirada un poquito más amplia, y la idea es alcanzar a todas las escuelas. Pero estas puntualmente intensifican mucho y potencian la educación digital. ¿Chicos de qué edad empiezan trabajando con esto? En realidad de inicial. ¿De inicial? De inicial. Yo tengo dentro de esta escuela de primero a séptimo, y este proyecto se llevó a cabo con quinto grado. A la par del maestro Lucas, que lo quiero nombrar también, porque yo los acompaño en un horario y ellos siguen trabajando y construyendo. Ahí en el video estamos viendo el timelapse de la construcción, que es algo, es un lenguaje que ellos manejan mucho. Lo vemos nosotros, ¿no, Agustina? Decís, esto es chino básico. ¿Cómo un pibe de quinto grado, más chico también, puede acceder a esto? Pero es algo con lo que ya vienen los chicos. Está muy bueno, si tienen tiempo, después vean el video que ellos cuentan. ¿Dónde se encuentra el video, ya que lo nombrás? El video está en el canal de la escuela, que es Escuela10de18, y en el blog también está asociado, que es Escuela10de18.blogspot.com. Ahí va a aparecer la plaquita también. Y no solo el juego en sí es lo que tratamos de rescatar, sino todo el entorno que tiene el juego, la creación y la producción de un video, que ese video sea educativo, más allá de que se generó a través de un videojuego. Y a su vez también la expresión oral que ellos tienen al contar. Si, no sé, traíamos a un chico de los que construyó esto, a un chico, a una chica, te dirían cuántas ventanas tiene el museo, de qué color es, porque les costó hacerlo. Tuvieron que medir, tuvieron que ver a dónde estaba la casa natal. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de este trabajo realmente impresionante. ¿Qué van aprendiendo en el proceso, no? De ir creando este juego que además tiene su base en algo real. El juego es la excusa. Sí, es verdad. Y no hay tal vez como un examen final, como teníamos antes. Acá, el día a día, es el aprendizaje. El proceso de laburo, de trabajo. Claro. Aprender con el otro, potenciar un poquito mi manera de expresarme, porque cuando tenían que construir, había que ponerse de acuerdo. Yo hago el techo, yo hago el suelo. Bueno, y después se solapaban, entonces había que trabajar así en conjunto. Y eso también es parte de lo que debemos aprender, trabajar colaborativamente. Y yo, por ahí, volando un poquito más, pienso que en un futuro, tal vez, si la construcción se hace a través de simulación, estos chicos ya tienen mucha práctica, tal vez, en un momento, poner este modelo en una máquina y que esa máquina imprima lo que hicieron, lo que se hizo simuladamente en este entorno o en otro parecido. Impresionante. ¿Y cuánto tiempo tardaron? Por ejemplo, bueno, son dos, ¿no? Chapeyú y... Y el de Mendoza. Y de la casa, sí, de Mendoza. Y varias horas, te diría. Algunas que yo tengo, algunas que estuvieron conmigo, algunas que estuvieron solos, algunas que estuvieron con el maestro, pero bastante. Sí, fueron unos cuantos meses. Tres, cuatro meses, más o menos, de tres, cuatro horas por semana. Con lo cual, imagino, les da mucha emoción a ellos y los envalentona a seguir cuando ven que realmente pueden hacerlo. Porque, digo, de Movida debe parecer como si bien es un lenguaje que ellos tienen más acostumbrado que los adultos, no debe ser fácil. Pero una vez que ustedes les van brindando las herramientas, ves que la cosa va funcionando, los deben valentonar y deben estar esperando ese momento para trabajar con ustedes. Es verdad, es verdad. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, yo que estoy en la escuela, yo me acuerdo, no sé, antes que llegaba y me decían, uy, profe, ¿para qué viniste? Y acá con los chicos están esperando que uno esté en la escuela para poder continuar este proyecto. Están esperando que vos llegues, que no te enferme, que no te pase nada para que ellos puedan continuar su construcción. Y eso está bueno porque se lo apropian del conocimiento. Son creadores de conocimiento. Eso, la verdad, para un docente es ideal. Ahora que ya terminaron este, ¿están pidiendo otro? Profe, ¿vamos por más? Sí, es más, hoy estuvimos trabajando también un poco dentro de Minecraft. Hay un apartado que es la hora del código, porque, bueno, acá uno ve la construcción, pero hay un apartado que es programación, incluido a lo que es Minecraft. O sea, no es solo con el martillo y el pico, sino que si uno puede avanzar un poquito más con la programación, esa construcción lo puede hacer más fácil. Puedes irle al personaje que haga un rectángulo de determinados bloques y programando ya se dan cuenta que pueden llegar un poquito más. Qué bueno, qué bueno. Así que la verdad que, sí, muy contento con este proyecto y con todos los profes que se sumaron. Fueron varios que algunos decían, no, primero Minecraft no, y después cuando vieron que los chicos hablaban de San Martín, que hablaban de su casa, que hablaban de Chapeyú, que iban al mapa a buscar si había un río o no cerca de su casa. Lo adoptaron. Lo adoptaron. Y porque tiene que ver con el interés. Sí, sin dudas, obvio. Cuando vos al pibe o a la piba le encontrás ese punto de interés hay que avanzar sobre eso porque el conocimiento entra de, no importa de qué sea, de geografía, de historia, de ciencias sociales, todo aplicado a ese mismo y en este caso un juego. Uno puede decir, pero están jugando, che, ¿qué están aprendiendo? Mirá todo lo que aprendieron en este tiempo. La verdad que sí. Y bueno, espero que se vea que hay detrás de toda esta construcción que uno por ahí la ve en dos minutos un montón de trabajo previo y sobre todo aprendizaje. Eso está muy bueno. Roger, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto. Nuestro saludo también ahí a la escuela. 10. Ada María Elfrain se llama. Muy bien. De ahí a Villaluro. Mandamos un beso a todos los docentes. Vamos todavía. De ahí a todas las docentes y a todos los alumnos y alumnas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. no va a ser la última vez usted o alguno de sus secuaces. Mirá lo que le digo. Porque es algún aparecido. Sí, es de amiga de él también que ha aparecido por otro facilitador. Y vamos aprendiendo también nosotros. Y por supuesto que aprendemos. Que no tuvimos educación en nuevas tecnologías. Exacto. Nosotros no. ¿Qué teníamos? Tecnología. No, yo no llegué a eso me parece. No, no. Yo era en blanco y negro acuérdese. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Nosotros señoras y señores nos vamos a hacer una pausa breve por supuesto y ya volvemos.